Usted pregunta, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Con quién? Siempre hay una pregunta detrás, ¿para qué? Para no aceptar lo primero que dice. ¿Por qué? Porque tengo la responsabilidad que a la hora que yo construyo mi mensaje, tengo que darlo de manera fehaciente, de manera que todo el mundo lo entienda, pero de manera además honesta. Además, tenemos que trabajar con ustedes el desarrollo del análisis de fenómenos sociales y fenómenos comunicacionales, porque no es que la carrera solo se dedica a comunicación, es que tiene sentido en tanto aporta a la sociedad. No tiene ningún sentido estudiar cinco años para repetir cosas. Por eso es que no se queda en el hecho del diseño, no se queda en el hecho de la foto simple, se queda en el hecho de construir mensajes, no importando las plataformas. Vuelvo al ejemplo. ¿Dónde es que se apunta? De esta señora. No es una foto simple, no es una foto cualquiera, no es una foto libre, es una foto bien pensada. ¿Dónde mira? A la derecha. ¿Qué es la derecha? Futuro. Futuro. ¿Qué hace ella mirando al futuro? ¿Qué hace? Que sonríe. ¿Y cuál es el color de la esperanza? Listo. ¿Se dan cuenta? Ni una sola palabra, pero ahí está el mensaje. Una mujer de 96 años mirando hacia el futuro. ¿Cuántos de ustedes pueden mirar al futuro con 20 que tienen? Ni 20. ¿Qué pasa con esto? ¿Hacia dónde debo ocultar para que? ¿Te apunte a la pantalla? Ahí está. Aspectos formales de la carrera. Duración es una carrera completa de 5 años, 10 semestres, 200 créditos. Cada curso tiene un valor distinto, se le llama crédito. Es como el pago en cuotas, ¿no es cierto? Es como el pago en cuotas. Entonces, los cursos más simples, donde se van a relajar más, valen menos crédito, como siempre. Y los cursos más complicados, que son los que yo enseño, valen más créditos. Entonces, hay cursos que llegan a valer el doble que los cursos. Y usted tiene cursos obligatorios y tiene cursos electivos. Le dan un menú completo y usted dice, quiero esta entrada y este segundo. Porque me gustan sus cursos, porque tienen lo que yo necesito para complementar por mi perfil que yo estoy yendo, que voy a desarrollar. Pero hay cursos que la universidad le dice, tiene que llevarlos. Ah, ¿no te gusta? ¿Qué se va a hacer? Así es la vida, ¿no? Porque si hiciéramos solo lo que nos hace feliz, sería el cielo. El día que usted diga, todo me hace feliz, no están vivos, ya están muertos. El día que usted se amanece sin problemas, no están vivos, ya están muertos. Es como a mi edad, ya los problemas no existen, pero existen los dolores. Si amanece sin dolor, no estás bien, estás muerto. Cada cosa en su momento, cada cosa en su lugar. A ustedes, el estómago les parece que tuviesen mariposas, están enamorados, ¿no es cierto? Si a mí me pasa eso, les voy a llamar astritis. Todo tiene un momento en la vida. Y ni siquiera lo digo yo. Si usted lee la Biblia, dice, hay un momento para todo. Un momento para sembrar y un momento para cosechar. Un momento para reír y un momento para llorar. ¿Sí? Aunque no lo crean, están pasando por el mejor momento de su vida. El momento en que están eligiendo de manera estratégica, qué va a hacer de ustedes. Porque si ustedes eligen por esta carrera que dura cinco años, esta carrera lo va a acompañar los próximos cincuenta. No, que después hago otra, no importa. Serán economistas comunicadores. ¿Sí? Serán administradores comunicadores. Pero esta es la base. Así que si van a decidir por esta carrera, piensen bien. Que esto les va a acompañar los próximos cincuenta años. Si no más. Si son como Isabel, va a ser mucho más años. La carrera de cinco años, en este caso, nosotros la dividimos en diez semestres. Cada semestre ustedes se matriculan. En marzo y agosto, ustedes tienen que matricularse. Hay carreras en la universidad, se matriculan para todo un año. Es otra estructura. Derecho, por ejemplo. En comunicación social, no. Cada semestre le decimos al hermano, piensa bien. Cuidado con lo que vas a elegir. Mira a los profesores que te tocan. ¿Cierto? Y hay un sistema de información, no de comunicación, sino de información, que te dice, este, 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 lo otro. Elige a estos dos, que son recontra espesos, y a estos tres, para que te viven un poco y los lleves fácil. O, no elijas tantos obligatorios, elige un par de lectivos para que vayas acumulando tus créditos hasta llegar a 200, pero vas acumulándolo de manera más fácil. Entonces, se distribuye en cinco años y diez semestres. Se puede adelantar un poco. Usted puede ser mediamente cargoso y matricularse en 26 créditos. Es el máximo de la semana, por semestre. El mínimo son 12. Cada semestre, menos de 12, ya no suman unos. Pueden llevar los cursos, pero ya oficialmente no se les da carné, no se les considera números regulares, etc. Y más de 26 es imposible. Nadie le puede dar permiso para que usted llegue más de 26 créditos. Créditos. Esos créditos, algunos cursos valen cuatro, algunos tres, algunos dos, algunos seis. Entonces, usted va sumando lugar, armando. Entonces, si quiere adelantar, realmente es poco lo que puede adelantar. Se ha estructurado la carrera de tal manera que usted se vaya en 10 semestres. Tranquilo, sin hacer problemas. Un promedio de cinco cursos por semestre. Tranquilito. ¿Cuántos días a la semana tenemos? ¿Aquí dice el domingo también? Seis días. Nada más. Es más, cinco días y medio. Los sábados siempre son los cursos más libres, más tranquilos, fotografía, ¿no? Producción audiovisual. Es un curso que nos llena de alegría y que puede estar todo el sábado en eso y no nos molesta. Los cursos duros y duros son de lunes abiertas. Los primeros ciclos durante el día, ya conforme avanza en la carrera, casi todos pasan a la noche porque seguramente comienzan a hacer prácticas, comienzan a trabajar. Es una profesión liberal. Tú puedes trabajar desde el primer ciclo. No necesitas llegar al décimo ciclo para tener un permiso para trabajar. Tú puedes trabajar desde el primer ciclo. Ya tienes nociones, comienzas a hacer tus proyectos. Es más, la universidad te reconoce tus prácticas preprofesionales desde el tercer ciclo. Hay un curso que se llama práctica preprofesional. Está en el décimo ciclo. A donde usted lleva el décimo. Pero puedes hacerlo desde el tercero. Conseguiste por ahí un amigo que te llevó, aunque sea, jalabas, cargabas cable, pasabas el café, no importa, pero ya estás comenzando a interactuar con profesionales de tu campo. Y ya puedes hacer tus prácticas preprofesionales desde el tercer ciclo. Te las reconocen recién en el décimo, es cierto, pero las puedes hacer desde el tercer ciclo. Eso dice la norma. Y muchas personas comienzan a trabajar antes de la mitad de la carrera y por eso es que casi todos los cursos pasan a la noche. Para que el alumno tenga la posibilidad de trabajar seis horas, como establece la ley, seis horas diarias y después tranquilo se viene a su curso establecido. ¿Qué pasa cuando usted transcurre los diez semestres y se acumula doscientos créditos? Puede optar por el grado académico de bachiller. Lo que le voy a decir no le gustará, por si acaso, así que prepárense. Hasta el año pasado, el bachillerato era automático. Hasta el año pasado, los chicos terminaban, le daban su bachillerato. ¿Ustedes? Pero no se preocupen. En el ciclo nueve y en el ciclo diez, existe un curso que se llama Seminario de Tesis. Ahí los vamos llevando pasito a pasito para que ustedes hagan su investigación. Pasito, 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 como quieran tirar cosas, como jugando, ¿no? Como jugando. Y si están trabajando mejor, porque ya tienen una institución donde hacer esta investigación. Que es así lo más complicado. Entonces, un informe, una parte de esa investigación, la presentan para acá. Y la otra, sí, está un poquito más difícil. Su certificado de ingresos. Más fácil. ¿Cómo te acuerdas en Estados Unidos? Listo. Como tienen iPhone, ya está. Listo. Con esos dos, esos doscientos créditos acumulados, sacan el bachillerato. Que es el grado académico. Ojo, los grados solo son tres, ¿ah? Bachiller, magíster, doctor, o maestro y doctor. Esto que está acá es un apéndice. Es la licencia para poder ejercer. En algunas carreras se necesita esto para poder firmar. Como nosotros somos una carrera liberal, no necesitamos de esto para firmar. Pero sí para ejercer. Sobre todo en el Estado, te piden lo primero que te piden es tu licencia. Yo sé manejar carro. Sí, tú lo sabes. ¿Dónde está tu licencia? Y oye, oye. Usted ya es comunicador. Usted ya es un comunicador. Y seguramente es muy competente. Como veo acá, la... Ahorita voy a preguntar por qué voy a llevar así. Pero necesita esto. ¿Cómo se obtiene este título? Terminando lo que comienzo acá. La tesis. Que es una investigación en profundidad sobre un problema determinado en una organización. Nada, nosotros nos lo dejamos en el listecito. Como para que usted cubra esa tesis, venga y la defierta. Evidentemente, eso sí, lo voy a decir. Aquí no hay que usted sale, egresa y después de cinco años presenta su tesis. No, 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 no. Acá no existen esas cosas. ¿Correcto? Esta es una verdadera universidad. Aquí sí existe un jurado. O sea, asesor y tesista, que es la tesis, son coautores. El asesor está con usted ahí hasta que su tesis está lista y usted está preparado o preparada para sustentarla. Y luego va ante un jurado y usted sustenta su tesis en público y luego cuando pasan a deliberar, el asesor es su abogado. El que pelea y pelea para que su tesis obtenga la mayor calificación posible. O sea, no lo hace solo. Tiene un asesor. Y como ganga, una ganga para ustedes, ustedes escogen el asesor. A lo largo de los cinco años, ¿no es cierto? Ustedes van mirando a los profesores y dicen, este profesor me va a ayudar. Porque saben el tema, porque me entiende, ¿no es cierto? Yo soy medio disfuncional, entonces él me entiende, o él ya me entiende, ¿no? Y tiene paciencia. Listo. Entonces, son las condiciones que me van a permitir hacer un buen trabajo final, porque ya lo hemos avanzado en los diez ciclos, los dos últimos sobre todo. Y digo sobre todo porque comienza con la histología, después viene investigación en general, y luego viene seminario de tesis uno y seminario de tesis dos. O sea, a lo largo de toda la carrera, ustedes van desarrollando eso que va a ser el requisito para poder ingresar. ¿Sí? Tienen tiempo suficiente, tienen diez semestres para hacerlo. Cuando completan la tesis, la universidad les da la licencia, ¿no? O licenciado en comunicación social. Una sola nomenclatura. Licenciado en comunicación social. No hay especialidades. A pesar que, a lo largo de la carrera, sí se derivan cursos distintos en unas áreas de especialización, que voy a pasar a explicarlo de inmediato. ¿Qué esperamos de ustedes? Entonces, primero, creativos. Ojo, no imaginativos. Imaginativos es aquel que se echa en su cama, mira el techo y comienza, pues, ¿no? La mente se va hasta la estratosfera, regresa, vuelve a irse. Imaginativos son los que están en la frontera, los inventores. Acá no vamos a inventar nada. Acá tienen que ser creativos. Es decir, lo que tienen, construyan algo. Con lo que exista, construyan algo. Porque si usted da un mensaje que no es real, eso es una mentira. Mientras que los científicos sí pueden traer hipótesis de cómo sería la vida en otros planetas. Hipótesis matemáticas. Nosotros no estamos para eso. Por lo tanto, le pedimos que sean creativos. Imaginen, pero con los pies en la tierra. Hay una novela muy bonita sobre la guerra de secesión americana. Y la hace, este... ¿Cómo se llama este cineasta? Ah, se lo voy a decir, perdónenme. Pero trata de eso. Un padre cuyo hijo recluta es un desertor. En medio de una guerra, un desertor hay que fusilarlo, ¿no es cierto? Entonces, el padre persigue al presidente Lincoln por todo el país para pedirle el perdón. Y nunca logra una entrevista con él. De repente, un día, de la nada, se cruza. Y el presidente le dice, ¿qué quería preguntarle? ¿Qué quería decirme? Y el padre se omigula. Y le dice, señor, yo quería preguntarle ¿Qué tan largas deben ser las piernas de un hombre? Y Nico se queda, pero un hombre inteligente dice ¿Deben ser tan largas que lleguen al piso? Lección para ustedes. Dejen volar su imaginación. Pero mantengan los pies en la tierra. ¿Sí? Creativos. Trabajo y equipo. Sí, yo soy bien individualista. Sí, pero estamos en el siglo XXI. Donde tu inteligencia solo es tal si puedes ponerla en común. Si tienes habilidades comunicacionales. Si no tienes capacidad de interactuar con otro y de poner en común tus ideas lamentablemente no eres para esta carrera. Tengo que decirlo con toda necesidad, muchachos. ¿Sí? Pero si ustedes son de aquellos que pueden rápidamente aglutinar alrededor de ustedes personas que logran que los escuchen ojo, no que los oigan eso es lo que diga. Escuchar. Poner los sentidos. Que los miren y no que los vean. ¿Sí? Es decir, que tus sentidos algunos de ellos se queden relegados para concentrarse. Y ustedes tienen una condición también muy importante en este proceso comunicacional que es el de ser líderes. Líder es aquel que puede afectar a otro. Sobre todo positivamente. Proactividad por ser el gran sentido de iniciativa. Adaptabilidad. La residencia es importante porque los tiempos cambian con una velocidad increíble. ¿Sí? Y mi tiempo para que algo cambiara tenía que pasar 10 años. Yo comencé mi carrera tipiando en una máquina de escribir mecánica y terminé en una máquina de escribir mecánica. Los 5 años no pasó nada. Pero ustedes no tienen ni idea de lo que va a pasar cuando ustedes terminen. En este momento no pueden ni especular, no tienen ni capacidad de especular qué puede venir después del aparato que están utilizando ahora para intercontarse. Hace dos años TikTok no existía. ¿Sí? Y los viejos estábamos felices porque habíamos entrado a Facebook y por fin entramos. Ya nadie entra a Facebook. una historia de un amigo dice estoy tan solitario que me he puesto a revisar Facebook. Todavía vale, pero ya no vale lo que venía hace dos años. El propio Instagram, ¿no? Todo el mundo dijo me voy a Instagram. Este Facebook para viejos, me voy a Instagram. ¿Cuántos de ustedes han revisado su Instagram en las últimas dos días? Pero sí, como en TikTok, ahí sí están, ¿no? ¿Cierto? Ahí sí están. Es más, TikTok dice voy a darle más tiempo, voy a darle tres minutos. Nadie usa los tres minutos. ¿Por qué? Porque la velocidad por la que se transmiten los mensajes así lo exige. 16 segundos. 30, mucho ya. A mí me da risa cuando sacan un post de cuatro párrafos. Nadie te va a leer. Ponle una buena foto para que por lo menos vean la foto, ¿no? Y he comenzado esta historia enseñándoles un enorme post que no tiene una sola palabra. Esa es la capacidad del mensaje. Y por último, y no por eso menos importante, por supuesto, lo que he puesto está la base para que el último la capacidad analítica. ¿Para qué? Para interpretar los hechos que ocurren en la sociedad. Usted no los puede solo describir. Usted no puede solo describir los hechos que ve. Eso lo puede hacer cualquiera. Eso se llama información. Usted tiene que generar mensajes. Mensajes que de acuerdo a la especialidad que usted elija tiene distintos nombres. Ah, perdón. aquí está la anterior era qué cosa queremos ustedes antes que ingresen. Cómo creemos que van a salir de acá. Con capacidad organizativa, con capacidad de investigación, con sentido crítico. organiza, dirige y evalúa proyectos de comunicación. ¿Qué es un proyecto? Una idea nueva que voy a implementar por un periodo determinado. Porque si esa idea funciona, pasa a ser un programa. Pero el comunicador está siempre trabajando nuevas ideas, nuevas formas de hacer cosas. Entonces, tenemos que aprender a dirigir, organizar, evaluar nuevas ideas en comunicación. Lo que hoy existe es muy bueno y lo van a aprender, pero de quedarnos ahí, ustedes en dos años serían obsoletos. ¿No es cierto? Si yo les enseño cámara, solo cámara, con el equipo que hay hoy, en un año, antes dos, un año, y a ustedes serán usuarios. Pero si yo les enseño a construir mensajes audiovisuales, sí, las cámaras van a cambiar, ¿no? Pero su capacidad queda con ustedes. Investiga, porque hay que ser rigurosos. Nos damos la licencia porque somos profesionales. De lo contrario, seríamos técnicos, seríamos asistentes, seríamos otra cosa. Vamos a ser profesionales, vamos a entrar a dirigir en algún momento. Y realiza investigaciones en el campo de la comunicación para seguir enriqueciéndonos y seguir aportando a la especialidad. ¿Alguien? 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 Pero son casi las tres áreas de especialización que ofrece la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Marcos. Periodismo puede desarrollarse en prensa escrita, prensa radial, televisiva, digital, agencia de noticias, instituciones públicas y privadas, ONGs, instituciones culturales y educativas, entre muchas otras. Algunas organizaciones tienen su área de prensa porque así asumen la relación con sus públicos objetivos. El comunicador audiovisual que es la otra área que tenemos y que ofertamos puede desarrollarse en la producción radial y televisiva de programas en distintos formatos y bajo una idea de soporte multimedia. tiene capacidad de desarrollar programas de teleeducación, educación a distancia con uno de sus equipos, crea guiones para radio, para cine y para televisión. Y en el campo de la comunicación organizacional o comunicador organizacional que es la tercera especialidad que nosotros tenemos, perdón, áreas, áreas, las que les son posgrados, están capacitados para planear y dirigir comunicación en una organización. Todas las asociaciones de comunicaciones de los ministerios, o las asociaciones de las relaciones institucionales de las corporaciones, establece políticas y diseña procedimientos comunicacionales en horario gubernamentales, instituciones educativas, culturales o ERIQs, entre otras. Ahora, esta es una división que nosotros hacemos en grandes rasgos, pero ustedes podrían, dentro de estas propias áreas de especialización, tener otra especialización, la alta especialización. Si usted va a audiovisuales, por ejemplo, podrían concentrarse solo en el aspecto de producción. Usted es muy ágil, consigue de todo, muy rápido. No es bueno con la cámara, no tiene buen ojo, pero sí tiene capacidad para ello. Entonces, se dedica solo a lo que es producción. o en el ámbito periodístico. No me gustan todos los temas, me gusta la política, me gusta la ecología, me gusta la minería o la economía en general. Y entonces, me especializo en esta área, pero dentro de esta propia área escojo un tema dominante. A la hora de la presentación, muy amablemente el profesor me dijo, tiene maestría y en administración. Esa es una verdadera especialización. Yo tengo maestría. ¿Por qué? Porque me dediqué a esta rama y como tengo que gerenciar oficinas de comunicación, todavía lo he hecho, necesitaba un soporte que es la porta administrativa y por eso la primera maestría hice en administración, aunque la segunda ya la hice nuevamente en relaciones públicas, porque esa es mi especialidad. Aunque yo, de formación, soy como de caballo audiovisual. Usted dice, ¿y para qué estudio eso se determina acá? Porque la formación es integral. Estos son solo referentes para explotar eso que traen ustedes. Porque seamos honestos, no todos somos unos en todos, ¿no? Me gusta la fotografía, pero sí, pues, y fotografías dan pena, ¿no? Salimos sin cabeza, sin pieza, parece como yace el estripador, ¿no? siempre estoy mutilando algo o alguien. Claro, que a veces lo hacemos a drele, ¿no? Por ejemplo, el enamorado siempre hay que ponerlo bien a la orillita, cosa que si terminamos, ¿qué se hace? Listo. Y no se pierde la foto. ¿Ya ven? ¿Saben? Así es, una lección, ya se la han apuntado. Bien apuntadito. Cuando lleven al enamorado, al enamorado de la familia, ponganla a la orillita. Así no hay que hacer mucha edición. Corte y ya está. Y si son capos de edición, montan encima la nueva imagen, ¿no es cierto? Para eso está. La vida te va orillando y entonces puede que por tus aptitudes, tus capacidades, con B, por tus capacidades, elijas una de esas especialidades. Pero una vez que sales al mercado, dices, ah, ya, pero resulta que yo me especialicé en esto, pero acá es donde tengo mayores posibilidades, mayores contactos. Hablando de manera mercantilista, acá para mejor sueldo. Entonces, ¿qué hago? Porque le hice a mi madre la promesa de que si me daba educación le comprara su casa y la mamá te cobra. No te perdona. No te perdona, ¿correcto? Así que cuidado con las promesas que haces. Mamita, que si yo ingreso te voy a comprar tu casa. Díselo cuando haya mulla para que después diga, no, entendiste mal, mamá, no, fue eso, ¿no? ¿Correcto? Son a partir de los profesionales con los que contamos es que nosotros ofertamos estas tres áreas de especialidad, ¿cierto? Pero ustedes dentro de estas propias especialidades pueden crear la suya. Dependerá de su interés, dependerá de su capacidad, dependerá del momento que estén viviendo. señores, muchas gracias, espero haber aclarado algo. un reconocimiento al maestro Abel Sativaños, un aplauso por favor, saludos. Bien, pues, pasamos a la ronda de preguntas. ¿Alguien te hace alguna pregunta a vuestra vez? ¿Con qué otras carreras podríamos complementar esta carrera que es la comunicación social? Bueno, les acabo de decir que son pocas las carreras con las que no podría complementar. ¿Sí? Porque se trata de una especialidad, porque se trata de una especialidad humana, en la esencia misma de uno. ¿Sí? Entonces, yo ingreso al INEM, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. ¿Cuál es mi reto? Poder elaborar mensajes de cáncer o cómo ayudar a que los familiares colaboren con aquellos que enfermos de cáncer. ¿Para eso qué tengo que hacer? Especializarme en cáncer. Trabajo en el Instituto Nacional de Energía Nuclear, el otro INEM. ¿Qué tengo que hacer? Especializarme en lo que es energía nuclear. Trabajo en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Tengo que aprender, ¿no es cierto? Qué cosas son las cuencas ideográficas, para cuál es su importancia, cuánta existe en el Perú, cómo debemos tratarla, por qué es importante no contaminarlas. Son pocas las carreras con las que usted no puede complementar. al contrario, son muchas las carreras que usted sí puede complementar porque como se trata de elaborar mensajes para el gran público, lo que tiene que hacer es traducir. Un día le digo, estaba en el Ministerio de Salud como director de comunicaciones y le digo, acaba de llegar una enfermedad, así como ahora en COVID, acaba de llegar una enfermedad que se llamaba cólera. 91, cólera. y entonces la gente le entrevistaba en la calle y le dice, señor, usted tiene miedo de cólera. No, yo tengo un buen ánimo, un buen carácter, no me va a dar cólera. Entonces, le pregunto a los médicos, al comité de médicos, ¿cómo defino el cólera? Ah, cólera es cuando una persona tiene más de 14 episodios DEA al día. DEA, perdón. Y le dije, ¿qué? Ah, ya, 14 episodios de enfermedad diarreica al día, EDA. ¿Qué? O sea, vas al baño más de 14 veces. Ah, ya, ¿no podía decirlo así? No podía decirlo así. Claro, si ibas dos, tres veces, era una EDA y una enfermedad diarreica normal. Si pasabas de eso, ya tenías que preocuparte, porque seguramente era cólera que atacaba a los regiones y morías con insuficiencia renal. O sea, no era cualquier cosa. Lo otro se pasaba tomando suero y cositas. Esto no, tenías que ir a hospital. Y así como eso, en cada organización hay una especialidad y usted va a tener que entrar a hacer prensa, a hacer producciones audiovisuales educativas, va a tener que elaborar mensajes o dirigir toda la comunicación o la imagen de esa organización sabiendo qué hace esa organización. aun cuando usted escoja la especialidad de periodismo, no necesariamente va a trabajar en un medio de comunicación. Y trabajando en un medio de comunicación ustedes abren y tienen la sección locales, policiales, política, deportes, farándula y cada uno es una especialidad que no necesariamente se estudia, la cual va a tener que dar cuenta. Gracias. ¿Quiénes son? De barra. Fuerte y claro. ¿Alguna gente quisiera dar algo que le hubiera gustado conocer antes de ingresar a la carrera de comunicación de los estudiantes? Una, esa es la competencia, porque vale, responde el símicro también. Un análisis de mis capacidades. Que alguien, un verdadero amigo me diga, ¿sabes qué? Tú ni siquiera te relacionas mismo a tus hermanos y quieres venir a relacionarte con nosotros. La proactividad, la capacidad de relacionarse con nosotros y como le dije, la posibilidad de que te escuchen y te miren, no te oigan ni te vean. Gracias. Gracias. Señorita, Raquel, vuelvo a entrar, como si hubiesen ensayunado. No, lamentablemente no, por eso hablábamos de actitudes. Si usted no tiene carácter para dirigir, lo vamos a incentivar, pero lo que no nace no crece. Pero no todos van a dirigir. Algunos van a ser dirigidos y también van a ser buenos. ¿Correcto? Cristo. la siguiente día. No, a ver, si usted, por favor, ¿de atrás de lentes? Antes de la competencia, exacto. La siguiente me preguntó. por supuesto, usted puede estar en la redacción, ¿cierto? y puede estar en el joven de plomo. Última pregunta. ¿Cuál es la especialización? ¿Es la mayor campo laboral? ¿Es la mayor laboral? No, señor. Lamentablemente, acá no hay mayor o menor campo laboral. 80% depende de usted. Si usted no hace contactos en su universidad, nadie lo va a convocar. Si usted hace contactos en su universidad con sus profesores, con los estudiantes de mayor grado, con la gente que está saliendo de su trabajo, no hay especialidad que tenga mayor campo laboral ni que se gane más, necesariamente. La red pregunta. ¿Un curso de liderazgo oratoria serviría también como un complemento al periodismo? Sirve y se le da dentro de la carrera. Señorita. ¿Es estudiar una rama de comunicación audiovisual o estudiar de comunicación audiovisual o estudiar de revisar o estudiar o estudiar o estudiar o estudiar o estudiar o estudiar audiovisual está dentro de la comunicación? Sí, pero eso es lo que sirve la carrera de comunicación. La oferta es que usted va hasta el séptimo ciclo en generales y en el octavo, no, perdón, hasta el sexto. En el séptimo ciclo usted decide cuál de las áreas de especialización requiere, pero lo va conociendo a lo largo de los primeros tres años. Señor. ¿Un diálogo, por favor? ¿Cuál es lo que usted tiene de verdad de la luz verde para llevar a cabo una idea o un proyecto? Viabilidad. O sea, ahí le decía, no suelte los pies de la tierra. Salga si usted del marco o lo que quiera, pero usted no va a proponer un proyecto que no va a conseguir financiamiento. Usted no va a conseguir un proyecto que no le sirve a nadie. La viabilidad, la posibilidad de llevarlo a cabo y que sea beneficioso con la tierra. Gracias. Muchas gracias, doctora E. Santibáñez. Gracias. Doctor, con su mirante de la disertación y como siempre contamos... ¿Qué tal amigos? Aquí estamos con el profesor Santibáñez, un excelente ponente y nos ha hablado acerca de la carrera de comunicación social en San Marcos. Profesor Santibáñez, muy amable por aceptar estas preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los jóvenes, además de los grandes adelantos tecnológicos, para nuestros futuros comunicadores sociales aquí en Perú? La sociedad peruana es muy inestable, ¿no? Y se refleja en su política y creo que ese es el mayor desafío de todo comunicador, el poder darle continuidad a algo que en este país es muy difícil de que tenga continuidad. Así es. ¿Por qué estudiar comunicación aquí en la decana de América? ¿Por qué estudiar comunicación? Porque es una carrera liberal, apasionante, producto del siglo XXI, muy acorde con el siglo XXI. ¿Y por qué en San Marcos? Porque te damos un plus, que es el ser un profesional crítico, analítico, cosa que se da en pocas universidades porque se concentra mucho en la tecnología. Acá no, nos concentramos en la sociedad, en lo humano. Muchísimas gracias, profe. Y bueno, ya lo saben, el profe Santibáñez es una razón más para estudiar aquí en San Marcos. Gracias. Muy amable. Gracias. Y tu hombre.